¿Cómo estáis vosotros? Sobre todo tenía ganas de veros, de saludar, de saber qué tal estabais, de ánimo, cómo estabais llevando este proceso tan difícil. Bien, bien, nosotros aquí con la preocupación de todo lo que está ocurriendo, porque la verdad es que como ponía ayer en el grupo pastoral, es todo muy incierto, como que ves que parece que se van a poner de acuerdo y ves que se están a punto de pelear, pero a las manos dentro, hablando de la Cámara de Diputados. Hoy despiertas con que se vuelven a juntar y que los demás se van y que les cierran las puertas y cosas un poco ridículas, que incluso dan hasta vergüenza de decir los legisladores que tienen, por una parte y por la otra. Por otra parte, creo que no hay otra manera de luchar contra un gobierno de este tipo y creo que están en el punto donde o dices, agachas la cabeza y aguantas todo lo que se viene, o peleas hasta el final. Así es como lo más o menos lo siento, ¿no? Entonces, claro, es un perjuicio porque no puedes tener una vida normal, la iglesia no puedes congregarte normalmente, es como otro alto en el camino, ¿no? En ciertos, en muchos aspectos. Claro, o sea que hay un buen grupo que está sirviendo fielmente, con un corazón lindo y que esa es la parte como positiva, ¿no? También con los niños dijimos, no vamos a dejar que esto paralice lo que tenemos que darle a los niños, sino más bien estábamos haciendo dos clases a la semana de escuelita dominicana, dándoles enseñanza online, se conectaban bastantes niños y como si el enemigo, por un lado, no quiere quitar la bendición, ¿no? O paralizar lo que es alimentar espiritualmente, por ejemplo, en mi área, ¿no? A los niños, vamos a hacer todo lo contrario, ¿no? Vamos a dar más y así ganar terreno. Qué bueno. Entonces, también, de alguna manera, los que han estado más cerquita mío y de Karen, y un poco más conectados también con lo que el Señor ha ido hablando, porque desde el comienzo de año, ayer me acordaba que tenía una impresión muy fuerte, y no me acuerdo de la palabra, estaba tratando de acordarme, pero no me acuerdo de la palabra, pero en una reunión donde le decía a los hermanos, prepararse este año y comenzar a ahorrar, ahorren, ahorren que vienen días difíciles, el Señor no nos está diciendo, no se va a acabar de la harina y el aceite, pero nosotros nos tenemos que preparar, nosotros tenemos que prepararnos porque el Señor nos está hablando. Y eso me acordé ayer, me acordé ayer, no me acordó, no estaba en mi cabeza. Y también, cuando terminé esta serie de mensajes que te mandé de, bueno, no te mandé la serie, pero que te dije que estaba disfrutando los mensajes de la Tsunamita, ¿no? Que lo sentía tan profético y tan del Señor, pues el mensaje terminó con una palabra profética que el Señor me daba, donde le decía a la iglesia que venían siete semanas, siete semanas de convulsiones, de pruebas, siete semanas difíciles. Y así como Eliseo le decía a la Tsunamita, sal, ¿no? Porque va a haber hambre en Israel a causa del pecado. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿no? Señor, son siete meses, siete años, el Señor me decía siete semanas. Siete semanas de prueba. Entonces los que han estado conectaditos, ¿no? Y más agarrados a eso, como también se ha agarrado un poco a la palabra, diciendo, bueno, esto es parte de lo que Dios tiene. Hoy hablaba con Fernando, me escribía a Fernando, me decía, mire, pastor, me estaba acordando tanto de la palabra y eso me está sosteniendo. Esa semana me preparé, hemos podido prepararnos un poquito. Entonces, de alguna manera también el Señor nos ha hablado. Y aunque tienes ganas de que termine y que se acabe ya de una vez por todas, es como al mismo tiempo dice, pero bueno, parece que es parte del proceso que Dios tiene con Bolivia y que Dios tiene con Santa Cruz, ¿no? Desde que concluí los mensajes, desde ese domingo ya han pasado más de cinco semanas, ya cinco semanas, como que serían cinco semanas y media, ¿no? Entonces, y no se ve que vaya a parar. No tiene, no tiene pinta de que vaya a parar en un momento. Entonces, ya llevamos más de un mes sin reunirnos regularmente, aunque nos estamos reuniendo el domingo, pues los que podemos llegar, pues llegamos y haciendo la reunión Zoom y los poquitos que podemos llegar, pues de alrededor. Luego, llegamos, se ha comenzado a... ¿Hacéis la reunión en el local y la emitís por Zoom? Sí, me voy en bicicleta local. Casi todos llegan en bicicleta, algunos en moto, pero en moto se les complica más porque no los dejan pasar muchas veces. Ahí voy. El no usar los vehículos, el turismo, la movilidad, ¿es por la falta de gasolina o por las trancas que hay? ¿Qué tal las calles? Las trancas. Hasta hace dos semanas eran las dos cosas, las trancas y la gasolina. Ahora ya la gasolina ya está normalizada. Porque han intentado bloquear otra vez la refinería, pero han habido muchos enfrentamientos, pero ya se dieron cuenta que no pueden con la gente de la zona y la refinería está totalmente desbloqueada. La refinería está en el Plan 3000, entonces hay gente bien aguerrida ahí. No, no, el Plan 3000 es de otra zona. ¿La Pampa? No, el... ¿Cómo se llama? Palma Sola. Por Palma Sola. Palma Sola. Bueno, pero hay gente muy... Entonces ya dijeron, vamos a desbloquear y hubo ahí como guerra y hasta que lo consiguieron. Y es que literalmente guerra, o sea, porque son dos vanos peleando, no con armas de fuego, pero sí con los cohetes y las pausas tirándosela al arce. Y la policía apoya a los masistas. Entonces va la policía, pero a atacar a las personas que están bloqueadas. Qué locura. Entonces, lo que es la gasolina y la alimentación está funcionando normalmente, entre comillas. Ahora sí, todo está subido de precio que da miedo. La primera semana como que llegaba el pollo y la gente como loca iba a comprar pollo y cosas así, ¿no? Y la verdura, pero como las tres primeras semanas, como las tres primeras semanas. Ahora vamos al súper de aquí y hay de todo, afuera también, verdura, leche. Habían también, habían bloqueado la pil para que no saliera leche, vamos. Pero yo había comprado un montón, como 20 litros, dije, por si acaso. Tremendo. Pero la gente, si no trabaja, si no trabaja también, su economía se resiente a la hora de poder comprar, por eso las ollas comunes, ¿no? Para que nadie pase hambre. Claro. Claro, animan a la población. Si no tienes para comer, ven a bloquear y aquí hacemos comida y no te va a faltar para ti tu familia. Se preocupan de eso. Nosotros estábamos dando de vuelta cómo hacerle, cómo hacerle para poder ayudar, porque no repartir alimento como lo hacíamos antes no es viable porque, número uno, la camioneta no pasa. Número dos, no la tengo porque bloquearon y sigue en el taller. Y al mismo tiempo... Y la podían golpear, porque a veces se enojan y te golpean, ¿no? Algunos dicen, ya pasa, y luego otros baños, golpean a los baños. Eso pasa también. Sabéis que anoche, no sé si por el hecho de que íbamos a hablar hoy, pero anoche tuve un sueño tan real que yo veía unas noticias que decían que el gobierno había cedido porque la situación estaba generando una crisis al mismo país que ya no solamente estaba repercutiendo a Santa Cruz, sino a todo el país y era insostenible y el mismo gobierno había decidido ceder en algunos de los planteamientos para que volviese todo a la normalidad, ¿no? Y yo me alegraba en el sueño, o sea, de esos sueños que parece que es real, es tan real que cuando despiertas y dices, ¿lo he soñado o es que he visto la noticia? Pero sí está pasando, o sea, el gobierno no está cediendo, pero sí está pasando porque Santa Cruz es el motor de Bolivia en economía y alimentación. Entonces, por ejemplo, Johnny Fernández, el alcalde, daba una conferencia donde decía, hemos tenido que despedir gente porque este mes más de 66 millones de bolivianos en impuestos no han entrado y no tenemos dinero para pagar, entonces, al gobierno le va a pasar y está pasando más de lo mismo. Lo que pasa es que como somos un narco gobierno, todo se camufla de esa manera, ¿no? Pero la economía que entra por todo el tema de la coca. Claro, entonces, hay un enfrentamiento entre Evo y Arce, ya, aunque son del mismo partido, Evo es el presidente del MAS, o sea, el dueño del MAS, y Arce es el presidente del gobierno. Entonces, Arce no se ha dejado controlar por Evo y Evo está haciendo como esa chispita para causar convulsión, ¿no? Si están tratando de ponerse de acuerdo, hace algo por un lado o manda a su gente a golpear o a hacer cosas, porque, por ejemplo, el gobierno estaba cediendo y en un momento comenzaron a atacar a la guardia de una manera que salió por la noticia, o sea, terrible. Entonces, muchos decían, no tiene ningún sentido. Si estás negociando, ¿por qué tu gente está haciendo esto? Entonces, ya se dan cuenta que es un Evo, ¿no? Haciendo de esa parte, ¿no? En el partido hay una bicefalia, ¿no? Hay dos cabezas y hace cosas que son incongruentes. Entonces, en el momento que parece que va a haber un acuerdo pasado, ya han pasado como unas tres veces, ¿no? El rector de la universidad, que ha estado como mediando de alguna manera y siendo un punto neutro, logró conciliar para poder sentarse en una mesa y dialogar y hacerlo todo. Y nada, tampoco funcionó. Ahora, el gobierno también se está yendo contra este rector, ¿no? Ya son tres los que van a tener órdenes de apresión, ¿no? El del presidente cívico, Camacho y el rector. Entonces, a todo esto se le junta que si, por ejemplo, ellos dicen, levantemos el paro, ¿no? Y Santa Cruz sede, van a venir a por ellos para llevárselos presos como una yanine. Entonces, entran muchos factores ahora mismo. Es como te digo, creo que está en el punto de... Es como un escarmiento, ¿no? Como algo aleccionador. Para que no haya más ganas de levantarse en contra del gobierno otros líderes, vamos a, igual que hicimos con Yanine, vamos a aplicar mano dura y evitamos que alguien tome ese liderazgo el día de mañana. Y cuando parece que hablan, como diciendo que ya, que a lo mejor hay que terminar el paro. No lo dicen así, pero a veces hacen algún comentario, la gente de Santa Cruz se levanta. O sea, la gente quiere seguir con el paro, quiere conseguir lo todo. Y como te dicen, y hay que añadir más, más, más peticiones, ¿no? De cambiar esto, esto, esto. O sea, la gente está bien en mucho nada. Como que no, como que no, por ejemplo, que quiten todo cargo a estos tres. Que no se salvan, son un desastre. Son un desastre. Entonces, lo tratan de hacer bien y pasa lo mismo que con Camacho, ¿no? En su momento, que también se les ve el plumero de algún interés. Pero, pero están luchando, están luchando por, por algo justo y se convierten en, en los cabecillas, ¿no? Entonces, lo hagan mal o lo hagan peor, el orgullo cruceño, que tú lo conoces muy bien, no, no permitiría que vengan a llevárselo. Eso desataría un problema grande. Por eso, cada vez que hay, quieren hacer reuniones de este tipo, las quieren hacer en La Paz. Que vayan para allá, que vayan el gobernador, que vayan todos para allá. Pero de aquí no quieren salir, no van. Si quieren, vienen acá. La última reunión, la última, el último comité fue en el Beni, ¿no? Para que la gente estuviera protegida. Entonces, es ese punto, ¿no? Ese punto de, de, estamos en el punto como de quiebre, ¿no? O blanco o negro, ¿no? ¿Y los colegios están funcionando? ¿Institutos? La Gabriel, que acató el paro completamente. La, pero la privada, no, la debe y sigue, ¿no? La Gabriel, que se sumó al paro, hacen marchas, así, bien involucrados y cero clases. Ellos van a tener que recuperar después, porque han quitado todo. Porque son también de los más afectados. El otro día me contaban uno que trabaja ahí y decía que reciben la misma cantidad de dinero que cuando tenían la mitad de alumnos de hace 12 años. Entonces, claro, es que todo el censo afecta tanto y entonces dicen que la universidad está destrozada, que no hay dinero para nada, solo para pagarle a los profesores, porque tienen el doble de alumnos y no reciben la economía necesaria. Entonces, de los primeros que se levantaron a luchar, porque eso les afecta bastante. Entonces, reciben el presupuesto para 60.000 estudiantes y tienen 120.000. O sea, es un aburrado. Y salió el ministro de Educación y lo corroboraron, donde decía que Santa Cruz y Trinidad, los bachilleres de aquí no van a recibir su libreta para que puedan inscribirse en la universidad por causa del paro. Porque no han tenido clases normales, entonces no van a recibir su bachiller y es una cosa de loco. A eso se levantó el rector y dijo, pues bueno, pues para la próxima inscripción no va a estar, en los requisitos no hace falta la libreta de bachiller. O sea, sí, pelea, pelea por todo, una pelea, ¿no? Yo pienso y a veces veo cómo actúa el gobierno y tengo la sensación que ellos quieren provocar algo. No sé en qué les convendría, pero como que quisieran provocar que algo pase. Porque son cosas bien, de verdad, que dan vergüenza que tú dices, se están burlando de los cruceños y del Bolivia entero, se están burlando. Creen que toda la gente quizá no sabe leer, que es ignorante, hablan de una ley. Luego nos ponemos a buscar la ley por internet y dice otra cosa. ¿Tú piensas? ¿Creen que no hay abogados? ¿Que no hay gente que sepa leer, buscar en internet? ¿O no? En el año tanto se dijo esto y después buscan, ponen en las noticias la entrevista y ha sido nada que ver lo que dijeron. Digo, ¿de verdad creen que la gente no tiene tele o internet? El presidente dice, el decreto dice que se va a hacer el censo hasta máximo el 2024. No dice que va a ser el 2024. Baja al boletín y lees. ¿Y qué dice? El primer trimestre de 2024. Entonces, claro. Me explico muchas cosas, ¿no? Es ridículo. Yo no entiendo. Entonces, pues, ahí vamos con todo eso, ¿no? Y cuidando a la iglesia en medida de lo que se puede, de lo que nos dejan. Ya sabes cómo es esto. Entonces, hoy tenemos reunión online con la iglesia. Bueno, el ir también en la bicicletita. Y los que pueden estar y conectarse, pues, tienes un poco más de contacto. Pero al mismo tiempo, también creo que eso ayuda un poquito a que no se apague, ¿no? El fueguito. Esta línea. Yo venía bien, venía contento con la línea que estábamos llevando en la iglesia. Muchos estaban comenzando a conectar. Teníamos esos problemitas que ya te comenté. Pero un ángel muy conectado, una azul, una José María, Hernando, Paola, incluso Pablo y Jiménez. Estaban comenzando a enganchar. Nelson, o sea, el hijo de Modesto. Se está congregando con nosotros. Él y su familia. Es una familia muy linda, la verdad. Chavito, varios que estaban conectándose al mensaje. Conexándose con la palabra, con la línea que Dios nos estaba dando en este tiempo. Y ahora empieza este paro. Entonces, ahí es como un frenazo en esa conexión. Pero creo que el Señor también lo va a guardar. La promesa es que todo Él va a hacer que sea para bien, que ayude para bien. Hablábamos el otro día, no sé si os invito a escuchar un programa que hicimos, medio en broma, medio en serio, pero que tiene mucho para reflexionar. Lo hicimos el tema de la palabra, que lo hicimos. Lo hicimos Vanessa, Rebeca y yo, que habla acerca de los entornos. Bueno, de hecho, lo que es mejor que lo paso en audio, cuando me lo pasan las dos cosas, me lo guardo. ¿Se lo tiene en YouTube? Está en YouTube y está, por supuesto, en audio también. El enlace de YouTube, las dos cosas voy a pasar porque si os gusta, a lo mejor también incluso para la iglesia, puede servir porque es justo lo que estáis viviendo. Hablamos del entorno, de los acrónimos Bukatunabani. Estoy buscando el enlace, Bukatunabani, que los entornos, por decirlo así, inestables, ambivos, que de alguna manera uno no sabe bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar. Y bueno, lo que hablábamos de cómo para eso está nuestra fe y también es como que hay que ser muy adaptarse, ser flexibles, ser creativos, igual que en pandemia, exactamente igual que en pandemia. Karen, ¿cuál es el tuyo ahora? Porque a mí me salen dos, Karen Larenza con el de Pan y Vida y uno con un árbol de Navidad. ¿Cuál es el bueno? Árbol de Navidad no, no sé. Ahí le mandé un ensayo. Le mandaste una foto al mío, Pacán. No te preocupes. Ahí está. ¿Para qué estoy llegando de la guerra? Eso, pues ahí os he enviado para que lo oigáis un poco, o incluso para leer el asunto, porque, ¿habíais leído algo acerca de esto? No, no, no. Frágil, luego, ansioso, ansiedad, que produce ansiedad y nervios, no lineal, que no hay tanta relación causa y efecto, y difícil de comprender, incomprensible, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, pues lógicamente es eso que dice en Isaías 33, 5 y 6, que dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es tu tesoro. De cómo él se convierte en nuestra roca, en nuestra seguridad. Es que estáis viviendo exactamente una situación así, una situación de bucatunabani, de esos acrónimos. El TUNA fue algo que dijeron, la Universidad de Oxford, dijeron, turbulencia, incertidumbre, novedad y ambigüedad. O sea, como un mundo muy incierto, volátil, que cambia, que es difícil de comprender el por qué está pasando lo que está pasando. Y entonces, esto en el mundo empresarial, en el mundo de liderazgo, en el mundo de gobierno, en el mundo de educación y todo, lo tienen muy presente, de que a veces incluso planear es difícil, ¿no? Pero no puedes dejar de planear. Pero por otra parte, tienes que planear, pero consciente de que en cualquier momento, de repente, una guerra, una pandemia o lo que vosotros ahí estáis viviendo, un paro cívico, tus planes se llenan abajo y tú no te puedes tampoco deprimir ni llenar de ansiedad, sino que tú tienes que entonces, es como una carrera de obstáculos, saltar ese obstáculo y reinventarte y decir, bueno, pues no lo vamos a hacer como habíamos pensado, hagámoslo de esta otra forma. ¿Qué es lo que estáis haciendo con darle la vuelta al asunto de las ollas de comida? ¿No vamos a dejar de atender a los niños? ¿Vamos a seguir reuniéndonos por internet? Buscar, imagínate que tú dices, oye, mandamos un devocional por escrito y alimenta al pueblo, mandamos predicaciones por WhatsApp y fortalece a los hermanos. Nosotros, por ejemplo, cuando nos cerraron, nos restringieron en pandemia, le dimos la vuelta también, pues si nosotros, la gente no puede venir aquí a casillas, vamos a abrir locales donde esté nuestra gente, donde hay un buen grupo de personas. Y es como que le pedí a Dios esa creatividad y más que nunca diciendo, Señor, tú ya estás en el mañana, ya estás en el futuro y tienes el cuidado de nosotros. Amén. Claro que sí. Y eso hablábamos con la hermana la otra vez, con Zulma, con Pati, y le decía, oremos para que Dios nos muestre la estrategia, ¿no? Porque también podemos hacer por hacer. Bueno, buena idea puede tener todo el mundo, pero donde Dios quiere que, o sea, por donde Dios quiere que vayamos, ¿no? Y lo que sea efectivo. Entonces, ahí estamos todas expectantes, ¿no? De lo que Dios. Hay varias ideas, pero que sean las que, las que, las que Dios quiere, ¿no? Buenísimo. El Dios que daba la estrategia israel, ¿no? Para vencer y para salir a veces de los asedios, etc.